Ay, 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 sí, me han dicho que falta noticia, que faltan muchas, muchas informaciones que tenemos que dar en este día que todavía no se han dicho, y que por aquí hay que decirla, porque por aquí se dan a conocer todas, pero todas las noticias. Señores, avance el año, puede acabarse que va, sí, así mismo como usted lo oye, es acabándose que está, hoy es miércoles, miércoles 5, 5 de julio del año 2023, y estas son las noticias más destacadas de este día. Señores, el presidente Luis Abinader, diagnosticado otra vez con COVID-19. La segunda vez que el presidente Luis Abinader es diagnosticado con COVID-19. Bueno, ojalá que sea algo sencillo y que el presidente, pues, no tenga dificultad. Poder Ejecutivo declara de seguridad nacional el pasaporte electrónico en República Dominicana. En medio de la crisis provocada por el déficit de libreta de pasaportes en las diferentes oficinas del país, el Poder Ejecutivo ha declarado como seguridad nacional la contratación, diseño y emisión del pasaporte electrónico en la República Dominicana, una tecnología que ya se usa en más de 150 países. A través del decreto 282-23 emitido la noche de este martes, el presidente Luis Abinader encomienda a la Dirección General de Pasaportes el uso de las herramientas legales, así como el uso de mecanismos ágiles y abreviados para la implementación del pasaporte electrónico en la República Dominicana. La declaratoria de seguridad nacional será por un año y se califica como reservada. Toda información referente a las contrataciones realizadas. Esperemos a ver si puede el país realizar esto del pasaporte electrónico. Narco se escapó de cárcel de Baní, ya fue detenido. O sea, se escapó de la cárcel de Baní, había sido detenido por 897 paquetes de cocaína. Esperemos que lo logren reapresar y que se investigue quién o quiénes estuvieron en esa fuga. Ay, ay, ay. Acusación del caso Esmeralda Richías. El ministerio público establece en la acusación las torturosas últimas horas de esta adolescente de 16 años que habría muerto por abuso cometido por su profesor. Bueno, qué duro esto. Aprueban cuarta adenda al contrato de presa Montegrande por 41 millones de dólares. ¿Cuántos más se llevará esa presa? La reunión del gobierno y ADP avanza con buen ambiente de trabajo y con pocos, con muy pocos detalles. Pero qué bueno que avanza. Destituye a la fiscalizadora de San Pedro de Macorís por faltas muy, pero muy, muy graves. Entonces, ahí, otra que se fue. Cocaína en la Casa Blanca, ¿dónde fue hallada y quién tiene acceso a esas zonas, señores? Esto no se había visto nunca. Que hicieron una investigación y encontraron cocaína dentro de la Casa Blanca. ¿Qué le parece? Presentan nuevas metodologías para diagnosticar leucemia, linfomas y mielomas en el país. A presa en hombre llevó a una mujer a un motel en Herrera para pagarle por un video porno y le robó. Comisión del PLD investiga hackeo a las cuentas de Instagram de Danilo Medina. Identifican a los presuntos secuestradores de mujer en San Pedro de Macorís. Se mantiene llegada de cruceros en Puerto Plata. Pese a que estamos en temporada baja. Ah, qué bueno. Señores, ahora sí, gracias, muchas gracias por su sintonía. Si Dios lo permite, mañana regresamos a una nueva entrega de este espacio en noticias. En breve, el programa en la Biblia. No se lo pierda. 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 Gracias.